buenos días agua salam alecum bueno señores ya comenzamos nuestra caminata por puentes de amor 26 de septiembre del 2021 no contamos con batería así que esto va a ser abre cierra abre cierra y rapidito está amaneciendo ya son las 7 de la mañana todavía no levanta bien el sol estoy sola miren cómo está el ambiente señores república de la gambia ya pueden ver cómo va todo por aquí vacío no 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 ¡Gracias! Bueno señores acabamos de llegar a nuestro recorrido, nuestro punto final Es aquí donde comienza Soma Como pueden ver en el cartel Y ya estamos aquí Este es el lago que les estaba comentando ahorita, donde quería hacer la caminata No es un lugar limpio, pero bueno, es lo que tenemos aquí Y nada, por fin llegué Y entonces, desde aquí voy a hacer mi petición A la campaña de Puentes de Amor Abajo el bloqueo Viva nuestro pueblo cubano Viva nuestro país Nada de esto Nada de esto es igual A nuestra tierra Pedimos por ti, Madre Cuba Pedimos con todo el corazón Por ti Aché y bendiciones para todos mis hermanos que están cumpliendo misión internacionalista en otros países Viva Cuba Viva nuestro pueblo Porque de él salimos nosotros Porque de él dependemos Este Este Es el mismo cielo de todos nosotros Pero esta Esta no es la mía Esta no es mi tierra Esta no tiene nada que ver con mi país Aquí Aquí voy a tener Mi quinto cumpleaños República de la Gambia Esta no es mi bandera Pero por esta bandera Juré De que iba a trabajar Por la población de este país La bandera de la República de la Gambia, señores Rojo Blanco Azul y verde Luego te voy a explicar Qué significan Estos colores Desde aquí Despido este video Donde comienza Soma Ollarra Soma Mazaconco Sí Donde vivimos Un espacio que nos ha recibido Del 2020 Sí Enero 6 Del 2020 Yo no me arrepiento de estar aquí No Yo vine aquí A salvar vidas humanas Yo vine aquí A demostrar Que nosotros Por encima de todas las mentiras Que quieren hablar sobre nuestro pueblo Estamos en países Como estos Para defender Apoyar Y salvar A la población A ti cubano Que eres capaz de ver este video Recuerda Ponle corazón a Cuba Y siéntete orgulloso De ser cubano No te conviertas en un traidor No vale la pena No seas un mercenario No No rehúses Ni deniegues Ni marchites Tu posición como cubano Siéntete orgulloso De haber nacido en tu tierra Aunque no tenga por el bloqueo Las condiciones Que estás exigiendo Las condiciones Que necesita tu pueblo No te olvides De que eres cubano Nos vemos pronto Aquí en Larimar Cuba Ya me voy para mi casa Acabo de cumplir Ahora sí Acabo de cumplir Un pequeño sueño Que era Esta caminata Yo soy a la gana Señores Para caminar Pero Ha valido la pena Me siento Me siento contenta Y bueno Qué decir Cuídate mucho Protégete del COVID-19 Ponle corazón a Cuba Apoya a tu familia Y siéntete Digno Porque no existe nada más que eso Si te equivocas Si te equivocas Aquí todo el mundo Lo ha hecho Lo bueno es conocer Los carros Lo bueno es conocer Que tienes Otra oportunidad Aprovechala Nos vemos pronto Me quedé sin batería Me quedé sin batería Ya voy para casa ya Ay Chao Tien ability Tien Both Lo bueno es connection Te tienes Tien 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 Te Tien Tien cords Tien Tien Gracias por ver el video.